¿Está chequeado que hoy abrimos el programa con quién? Con la Mona Jiménez, claro. Con Elvis Crespo, obvio. ¿Y con quién más abrimos el programa, chicos? ¿Con qué otro cantante abrimos el programa? Con Luis Miguel, con Luis Miguel, que es querido por todos los seres humanos del planeta. Pero no solo eso, también por los elefantes, por las hormigas, por las cucarachas, por los perros, por los gatos y por los loros. Por ejemplo, este loro que vamos a ver ahora, que hace lo siguiente. Me muero. Impresionante. ¡No culpes a la noche! ¡Bravo! Esperá. No quiero ser mal pensada. ¿No hay una especie de doblaje con ese loro? Yo pensé exactamente lo mismo. Hacé como que cantás, Verón. ¿Es la misma canción? Hacé la mímica vos. No, pero te voy a explicar algo. Está desafinado ese loro. Sí. ¿Ahí no hicieron eso? Como lo mío, siempre está ultra mega chequeado. Lindo loro. De eso se trata la sección. Miren, miren como el pico. Como dice lluvia ahora. Como dice lluvia. Miren, lluvia. Es como que es imposible poder hacer un logaje. ¿Cuántas veces lo viste a este video? Y en el inodoro se sentía más o menos. Sí, bueno, uno va chequeando. Claro, para sacar esto de la entonación del loro. Sí, porque yo dije, esto me van a meter el dedo ahí en el palito en la rueda. Gasti, ¿en qué nota canta el loro? En do permitido. Ah, do permitido. Sí, un marido le dijo a la esposa, dame un do permitido. No, no, le tengo un do permitido. O dos permitidos le pido. También le pido un permitido. ¿Saben ustedes que yo trabajé en la película Permitidos? ¿No les conté alguna vez? Sí, pero nunca trajiste la escena. Entonces, hasta que no traigas la escena. No está chequeado todavía. Gasti, ¿cómo se llama el loro? Almirón se llama el loro. Almirón. Sí, sí, sí. Habla, pero después... ¿Cuánto es Ramón? Tremendo. ¿Eh? Ramón le dice. Ah, pues le dicen Ramón. Ah, pues él pensó Almirón, pero Ramón. No, Ramón Almirón se llama. Ah, Ramón Almirón. Ramón Almirón. Apecido. Sí. Ay, lindo, ¿eh? Venga, ven. Venga. Pobre loro. Besos. Ven, tío. Che, no tiene personalidad.